antes de comenzar me gustaría saludar a todos los que comentaron el último vídeo que es x don lis pavos forna y eliseo baños y ales también tendremos por aquí que comentaron a hugo a daniel a iván vale un saludito para todos también a music a hacker gamer y por último a juan javier y a fabrizio toledo vale un saludito para todos ellos también quería deciros que hay en la tienda un personaje gratis bueno gratis está por 3.000 créditos vale yo no a mí a mí no me aparece no me aparece porque yo ya lo he comprado vale para mi parecer está muy muy bien os lo voy a enseñar sería este de aquí batería art y vale está muy muy chulo bueno me está mirando a den un saludito para el ángel no lo quito porque no me gusta quitarlo vale batería art y por tres mil créditos vale está muy muy bien os lo recomiendo a mi parecer me encanta para los que no tenga es que muy buenas chavales bienvenidos a un vídeo más para el canal ahora sí vamos a ver lo que tenemos que hacer para conseguir la chopper vale serían los desafíos estos tendríamos que hacer doble baja ocho veces vale así que os voy a recomendar el mejor modo que sería en normal vale en primera línea y podríamos poner el mapa no queda aunque sería uno pequeñito o también podríamos poner kill house vale yo voy a elegir no queda es más chiquitito y te pueden venir personas bueno o bot porque esta gente aquí como es partidas normales hay muchos bots por eso también más fáciles por eso también os recomiendo que jugar en normal no juguéis en igualadas porque es más difícil no o no sé que que seáis unos crack bueno vamos a empezar la partida a ver cómo cómo lo hacemos yo me voy a elegir la la carne vamos a ver lo que nos encontramos sobre todo al principio al principio podemos matar mucho tenemos esto por aquí aquí tenemos a tres y hemos hecho triple baja y doble baja vale ya nos contaría doble baja porque es la que estamos haciendo ahora y uno por aquí y otro rápido vale otra vez doble baja y así pues siempre una baja por aquí por aquí uno por aquí otro nos mató pero bueno no hicimos la doble baja que es lo que nos importa si morimos no pasa nada aquí no perdemos puntos no estamos en igualada vale por aquí uno por aquí otro perdón otra vez doble baja y así pues siempre una baja por aquí vamos rápido a ver si encontramos a alguien y otra doble baja y así sería todo 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 aquí mira triple baja vale para que veáis que se completa muy fácil haciéndolo así vale como veis ya ya lo tengo vale para canjear y así con triple con triple baja también hacéis lo mismo y lo hacéis súper rápido que morir no pasa nada no van a quitar puntos no vaya a bajar de de nivel no estamos en igualadas yo os recomiendo este modo vale para hacer todos estos desafíos para poder conseguir la chope vale así que suscribiros dejar like y comentar algo si queréis que os salude como lo a los anteriores y yo saludé en el próximo vídeo a todos vale y ya está y nos vemos en el próximo vídeo i